Después de sufrir un accidente dentro de una planta nuclear, el Dr. Danton Black ganó la habilidad de crear duplicados de sí mismo. Sigue viendo este video para conocer la historia de origen del supervillano Multiplex. Danton Black, mejor conocido como Multiplex, es un personaje de DC Comics creado por Jerry Conway y Al Milgram, y apareció por primera vez en el cómic Firestorm número 1, en marzo de 1978. Fuera de los cómics, a Multiplex únicamente lo hemos podido ver en la serie live-action de The Flash. Antes de pasar a contar su historia, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte ningún video. Ahora sí, comencemos. En su primera aparición, Danton Black nos fue presentado como uno de los asistentes del Dr. Martin Stein, quien en ese momento estaba trabajando para crear una planta nuclear completamente autónoma a las afueras de la ciudad de Nueva York. Durante su tiempo trabajando en ese lugar, Danton intentó robar los diseños de la planta, pero fue descubierto por el Dr. Stein, quien terminó despidiéndolo. Lamentablemente, un día antes de que la planta comenzara a funcionar, Danton volvió acompañado por el Consejo de Regulación de Energía Nuclear y acusó a Martin de haber robado sus diseños. Aunque estas acusaciones eran falsas, el Consejo decidió posponer la inauguración mientras investigaban y se aseguraban de que la planta realmente fuera segura. Al escuchar esto, Martin temió que este retraso hiciera que la gente desconfiara aún más de la energía nuclear y eventualmente lo obligaran a cerrar por completo la planta. Debido a esto, él decidió regresar esa misma noche para ponerla en funcionamiento y así demostrar que era segura y no había nada de qué preocuparse. Por su parte, Danton Black también fue a la planta para buscar cualquier cosa que le ayudara a incriminar al Dr. Stein frente al Consejo de Regulación Nuclear. Por desgracia para ambos, esa misma noche, un grupo de activistas en contra de la energía nuclear también entraron a la planta para poner una bomba y así destruirla antes de su inauguración. Sin embargo, cuando uno de los miembros de este grupo, un estudiante universitario llamado Ronnie Raymond, se dio cuenta de lo que planeaban hacer, él intentó detenerlos pero rápidamente fue vencido por sus compañeros, quienes lo dejaron inconsciente. Poco después de esto, el Dr. Stein se dio cuenta de la presencia de estos activistas e intentó ahuyentarlos de la planta, pero solo consiguió que también lo golpearan y lo dejaran en el suelo junto a Raymond. Algunos minutos después, Ronnie recuperó la conciencia y al ver al Dr. Stein en el suelo, intentó salvarlo, aun cuando sabía que la bomba podía explotar en cualquier momento. Desafortunadamente, tan solo unos segundos después, la bomba explotó destruyendo gran parte de la planta y provocando que el cuerpo y mente de Ronnie Raymond y Martin Stein se fusionaran en uno solo, creando así al superhéroe Firestorm. Mientras todo esto pasaba, al otro lado de la planta, Danton Black también fue afectado por la explosión, aunque en su caso, él terminó ganando la habilidad de crear duplicados de sí mismo. Una vez que Danton aprendió a controlar sus nuevos poderes, él decidió usarlos no solo para vengarse de Martin Stein, sino también para conseguir poder y dinero, todo esto como el supervillano Multiplex. Aún así, durante su primer enfrentamiento contra Firestorm, Multiplex fue vencido sin mucho esfuerzo, aunque esto lo motivó para convertirse en un enemigo recurrente de este héroe, enfrentándolo en varias ocasiones a lo largo de los años. Más adelante, también descubrimos que después de una de sus derrotas, Multiplex fue reclutado por Amanda Waller para unirse al Escuadrón Suicida. Convenientemente, la primera misión de Danton con el Escuadrón fue capturar a Firestorm, quien durante esta época se había ganado el odio del gobierno de los Estados Unidos, luego de que intentara eliminar todas las armas nucleares del mundo. Por desgracia para Danton, durante esta misión, el supervillano Parasite se salió de control y usó sus poderes para robar su fuerza vital, aparentemente matándolo. Después de su supuesta muerte, no volvimos a saber nada más de Danton Black durante casi dos décadas. En su siguiente aparición, Multiplex nos fue presentado con un traje completamente nuevo, y aunque no se nos dijo cómo sobrevivió a su encuentro con Parasite, sí se nos confirmó que se trataba del mismo Danton Black y no de algún impostor. Al igual que antes, Multiplex rápidamente volvió a ser un enemigo recurrente de Firestorm y de algunos otros héroes de DC, e incluso llegó a unirse a la sociedad secreta de supervillanos. Adicionalmente, él también continuó cumpliendo todo tipo de misiones junto a la más reciente alineación del escuadrón suicida. Como dato curioso, durante esta época pudimos ver a decenas de duplicados de Multiplex trabajando como asistentes para Amanda Waller dentro de la prisión de Bell Reeve, esto para que Waller no tuviera que pagarle a más empleados. Más adelante, después del reinicio de los nuevos 52 y la etapa de DC Revert, la historia de Multiplex tuvo solo algunos pequeños cambios. Al igual que en su primer origen, Danton Black trabajaba como asistente de Martin Stein en su laboratorio, hasta que fue despedido por robar los inventos de este científico para después venderlos en el mercado negro. Sin embargo, esta vez para vengarse de Martin, Danton decidió entrar a su laboratorio y usar la investigación de este científico sobre energía nuclear para darse a sí mismo superpoderes. Y aunque un pequeño error de cálculo provocó una explosión la cual destruyó el laboratorio y aparentemente acabó con la vida de Danton, algunas semanas después se nos reveló que él no solo había sobrevivido a la explosión, sino que también había ganado el poder de crear duplicados de sí mismo, convirtiéndose en el supervillano Multiplex. En los siguientes años, Multiplex se convirtió en un enemigo ocasional de Firestorm y de varios otros héroes de DC Comics, aunque en la mayoría de ocasiones lo vemos trabajando junto a otros villanos y no de manera independiente. Por último, esta versión de Danton Black también se unió a la sociedad secreta de supervillanos. Pasemos ahora a conocer sus poderes y habilidades. Después del accidente que le dio sus poderes, Danton Black obtuvo una habilidad conocida como bio-ofición, la cual le permite crear duplicados de sí mismo a los cuales llama duploides. Aunque originalmente Danton necesitaba absorber grandes cantidades de energía para poder crear y mantener a sus duploides, con el paso de los años él aprendió a hacerlo por sí mismo sin tener que usar alguna fuente de energía externa. En cuanto a sus duplicados, en la mayoría de ocasiones estos son copias exactas de Danton Black, llegando incluso a compartir sus pensamientos en tiempo real. Aún así, en algunas ocasiones se ha visto que Multiplex puede crear copias más pequeñas de sí mismo. En cualquier caso, tanto el Multiplex original como sus duploides cuentan con fuerza, resistencia y reflejo sobre humanos, lo cual les permite hacerle frente incluso a héroes tan fuertes como Firestorm. Por último, el Dr. Danton Black también es un experto en todo tipo de ciencias y en especial en física nuclear. Además, cuenta con un conocimiento básico de combate cuerpo a cuerpo. A pesar de ser uno de los archienemigos del superhéroe Firestorm, Multiplex sigue sin ser un personaje muy conocido, teniendo un papel secundario en la mayoría de sus apariciones en cómics. Ahora dime, ¿ya conocías a Multiplex? Espero te haya gustado mucho este video. Si fue así, no olvides darle me gusta y suscribirte para conocer las historias de origen de tus personajes favoritos. Nos vemos en la próxima.